Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes, pero como siempre, arrancamos saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, como también a todos nuestros seguidores en el exterior. Un gran abrazo a todos y una participación activa de muy alto porcentaje de audiencia realmente registrado en este fin de semana y estamos contentos, estamos felices por eso, porque vamos sumando cada día mayor cantidad de seguidores, pues saben ya que el programa está plenamente identificado con el fútbol San Lorenzán. Bien, hay mucha información para compartir, arranquemos con el rayadito que sacó una victoria resonante una vez más ante Cerro Porteño, con lo cual suma su segunda victoria consecutiva al Esportivo San Lorenzo en lo que va del torneo clausura de la APF. Bien por el rayadito que de esta manera va apuntalando sus pretensiones de permanencia en la división principal, como también la de pescar de ser posible la posibilidad naturalmente de ingresar en un torneo internacional, de hecho a la cual apunta es la copa sudamericana, la cual se le puede dar de repente también, pero hay mucho por delante todavía, el rayadito que sacó esta victoria ante Cerro Porteño, reafirmando sus pretensiones, primer gol lo hizo Derlis Mereles, el segundo lo hizo Ángel Benítez, para esta victoria 2 a 1 ante el Cerro Porteño, recordando de que el Esportivo San Lorenzo, este próximo fin de semana, el sábado concretamente, va de visitante ante el Deportivo Santa Aní, partido que se va a disputar en el estadio JJ Vázquez, a las 15 y 30 horas. Al final del partido, en conferencia de prensa, el técnico del rayadito, Sergio Orteman, manifestaba lo siguiente. Pasó la victoria, creo que al enfrentar a un rival de tanta jerarquía, con tantos buenos jugadores, con dos maneras diferentes de jugar, porque en primer tiempo nos complicó mucho con pelotas verticales, en segundo tiempo nos complicó mucho con tenencia de pelota y era difícil encontrar los espacios para nosotros, o la paciencia para tenerla, ¿no? Creo que cuando nuestros volantes en el segundo tiempo mejoraron la tranquilidad para jugar, tuvieron tres o cuatro chances de gol muy clara, y creo que la clave estuvo ahí en saber defender bien contra grandes jugadores, y cuando tenés la pelota de tres cuartas de cancha para adelante, tratar de dañar, y bueno, fuimos contundentes, capaz de cuatro ocasiones, fueron dos goles, entonces terminamos siendo muy contundentes. El gol de vestuario fue clave, profe, para usted, ¿no? Sí, obviamente que los goles tempraneros marcan, pero contra el equipo grande no marca, porque el equipo grande no se cae anímicamente, el equipo grande te sigue atacando, te mete mucha gente en el área, y siempre con gente de mucho nivel de selección, y bueno, creo que la concentración fue muy buena para nosotros, cuando ellos nos empatan, el equipo no se cayó nunca, siguió procurando lo mismo, de cerrar línea de pase, sabiendo que Cerro ya estaba jugando en nuestro campo, y sabíamos que en cuanto tuviéramos paciencia de recuperar esa pelota, y tener una transición rápida, con tranquilidad, podríamos ya tener esas situaciones de goles que tuvimos. ¿Tenía algo que destacar, por eso es importante destacar la manera en la manera en la cual planificaste en especial esa zona defensiva, donde fue muy sólido tus defensores? Sí, yo creo que la predisposición de los jugadores, de estar concentrados los 90 minutos, lo fundamental, de esa paciencia de cuando tener la pelota, saberla jugar y tener opciones de pase, eso es mucha virtud de ellos, nosotros lo hablamos, lo entrenamos, pero obviamente que el jugador es el protagonista de toda esa situación. El concejal Alfredo Lescano, les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano, avanza con la gente, San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Perrina SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería, en general, Perrina SRL, rutas, San Lorenzo, Luque, Perrina SRL. Panadería y confitería, cap y pan, con los mejores panificados, pancito, pan de hamburguesa, pan de viva, prepizza, pan de mesa integral y sobado, coquito, roquita, palito en blanco e integral, productos artesanales. Hace tu pedido al teléfono cero nueve ocho cinco ochocientos cincuenta y siete cero setenta y seis. Con reparto y entregas en todo el departamento central, panadería y confitería, cap y pan. Diez Gas, distribuidora de Petrobras Gas, entrega a domicilio sin recargo en todo San Lorenzo. Garrafas de cinco, diez, trece, quince y cuarenta y cinco kilos. Gas de uso comercial e industrial. Hace tu pedido al teléfono cero veintiuno quinientos setenta nuevecientos cuarenta o al cero nueve nueve tres quinientos setenta nuevecientos cuarenta. Diez Gas te lleva y te entrega en tu domicilio. Embragues y frenos universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos universal. Por venir sur casi rota dos kilómetro catorce y medio. En San Lorenzo. Teléfono cero veintiuno quinientos setenta y cinco novecientos ochenta y ocho. Y el cero nueve ocho uno sesenta y seis cuarenta y seis noventa y seis. Embragues y frenos universal. Todos los momentos con los amigos o la familia son mejores cuando se comparte los ricos chorizos y besitos. El milagro a la parrilla. Esta semana en oferta en todas sus variedades. Además ya probaste salchichón. El milagro a la parrilla o al horno. Una delicia. Embutidos el milagro. El milagro. También lo puedes comprar en comercial San Cayetano. Comercial cacique. Y comercial Virgen del Rosario. Precios especiales para revendedores y mayoristas. Embutidos el milagro. La delicia que une a los amigos y la familia. Doctor Peñón y concejales en calle y San Lorenzo. P.F. Sport Producciones. Teléfono cero nueve ocho uno dos sesenta y nueve siete quince. Es una realización de P.F. Sport Producciones. P.F. Sport Radio Radio. Bien, varios mensajes que viene llegando. De hecho, felicitaciones por la victoria y al final consagrarse campeón el Club Barrio Guaraní. Ayer estuvimos en la definición, en esta revancha por las finales del campeonato de la Liga San Lorenzana de fútbol entre 20 de julio y Barrio Guaraní. Partido disfrutado en el estadio Gunter Vogel del Club Esportivo San Lorenzo. Con una muy buena afluencia de público apoyando tanto a ambos equipos al 20 de julio, al Barrio Guaraní. Buen margen de público realmente en ese sentido para esta definición, para esta revancha por el título de campeón de la presente temporada de la Liga San Lorenzana de fútbol. Vamos a irnos a la opinión, al comentario de Javier Benítez del porqué. Cuáles fueron las razones para que finalmente lograra consagrarse campeón el equipo de Barrio Guaraní. Nos vamos con apoyo de imagen para los seguidores de nuestra programación a través de Facebook Live y naturalmente la opinión y el comentario de Javier Benítez. Bueno, un partido atípico porque era la final, porque era el último, porque han empatado en la ida y porque se ha quedado todo para este compromiso de vuelta. Un partido que arrancó muy favorable a través para el 20 de julio. En cuanto a la posesión del balón, se repitió la historia en ese primer tiempo del partido pasado, donde el 20 de julio manejó la pelota. Hombres que tuvieron mucho el balón, con posesión tremenda. Rodrigo Díaz, Daniel Robles, por ahí también participación de Eduardo Fernández, gente que sabe mucho con la pelota. Pero no había profundidad, no había manera de llegar hasta el arco de Mendoza. Mendoza de por sí ya es un arquerazo, es un gran portero y más aún porque el 20 de julio no tenía esas ideas claras de poder llegar con fútbol, creando situaciones hasta el arco. Tenía muchas ganas, mucha garra por parte del conjunto del 20 de julio, pero no se dieron las cosas para que le haga daño al equipo de Barrio Guaraní. El conjunto aborigen movilizaba la pelota en la mitad de la cancha con Edgar Alonso, que es uno que mueve bastante bien. Por algo jugó en Cerro Porteño de Asunción, llegó a jugar en la primera, igual que recordarán ustedes a Aldo Jara, otro jugador también que estuvo por Barrio Guaraní y que también prestó servicio en Cerro Porteño para la capital. Una pelota que movía Barrio Guaraní por el costado izquierdo, la han retrocedido y ahí venía Héctor Zanabria, el capitán, no es el capitán, el capitán es Edgar Alonso, pero sí el defensor central para meter un pelotazo largo en la media luna del área y ahí baja Irala. Le queda esa pelota, el gira, está muy solo, no aparece absolutamente nadie para la marca y el remate de Irala que pasa muy lejos de las chances del portero del 20 de julio, Aguilar. Muy buen portero también. 1 a 0 para el conjunto de Barrio Guaraní. Inmediatamente en la siguiente jugada prácticamente, el gol se produjo a los 15, 3 minutos después a los 18, Ariel González expulsado con una tarjeta roja directa, inobjetable. Ese cartón rojo para Ariel González en esta ocasión se queda con 10 el conjunto de Barrio Guaraní que empieza a replegar sus líneas, pero después de esa expulsión, al minuto nada más, intenta otra vez Barrio Guaraní y viene una jugada clarita para David Ruiz que se mete picando cuando llega al área, se deshace del portero. Llega un nombre para la marca, casi lo llega a encimar, pero David Ruiz para mí se apresura en el remate. Tira esa pelota, va mansamente la redonda, pega en el palo y se va afuera. Creo que el pleito podríamos decir inclusive por la falta de contundencia al 20 de julio, que si se concretaba ese gol para Barrio Guaraní, ya iba a ser prácticamente un pleito liquidado porque en los 90 minutos, 20 de julio le ha marcado un gol al Barrio Guaraní, precisamente por la falta de ideas, por la falta de generación de fútbol. Después se llega el 20 de julio otra vez movilizando las pelotas en la mitad de la cancha, muy bien Rodrigo Díaz, Daniel Robles, la participación también por izquierda de Hugo Domínguez, Hugo el Papu Domínguez que me gustó mucho, Movedizo, Eduardo Fernández con sus 41 años, un ejemplo a imitar en este torneo, lo de Eduardo Fernández, tremendo realmente el partido que se mandó de vuelta hoy, el flaco Eduardo Fernández, y él también se sumaba mucho a los ataques. Una pelota que él mismo metió, Eduardo Fernández, buscando por el sector izquierdo a Aguirre, cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de Barrio Guaraní, le quedó un poquito larga esa pelota a Aguirre. Yo dije, esta pelota quedó larga, pero es lo que tiene que intentar el 20 de julio, es lo que tiene que hacer, dije yo, tiene que verticalizar porque horizontalizaba mucho, si corresponde el término. Jugaba de derecha a izquierda, desbordando, pero no había presencia en el área prácticamente de jugadores del 20 de julio, y yo dije eso, yo di esa idea, que eso es lo que tenía que hacer el 20 de julio, desbordar sin pelota los jugadores del 20 de julio por el sector derecho e izquierdo y meter esos pases entre líneas. Y es lo que buscaba hacer el 20 de julio con Rodrigo Díaz, con Robles, también con Eduardo Fernández. Y en una de esas, el que mete el pelotazo precisamente hacia el área es Rodrigo Díaz, para que entre Eduardo Fernández, se mete Fernández, lo encara al arquero, trata de eludirlo hacia el sector derecho, se va abriendo esa pelota hacia la línea final, pero lo toca Richard Mendoza, toca a Eduardo Fernández, el resto ya lo hace el flaco, se deja caer, el contacto existió, penal clarito para el 20 de julio, que tenía esa magnífica chance de lograr el empate. No falló Aguirre, de penal, Aguirre convierte el tanto, empata para el 20 de julio, festeja a la gente reducto, sentía que había muchísimas chances para el equipo amarillo y rojo en esta ocasión, y es que existían esas chances, sin lugar a dudas. Todavía había mucho que comentar para, antes de finalizar este primer tiempo, a los 40, el gol de Aguirre. Un minuto más tarde, ¿qué pasó? Una jugada durísima de Luis Marín, pero muy fuerte entrada sobre Aguirre precisamente, roja directa para él, llegada a destiempo, llegada fuerte, jugada brusca, y esto hizo que el árbitro se decida finalmente por mostrar también a este jugador la tarjeta roja. Era el segundo expulsado en Barrio Guaraní, iban 41 minutos del primer tiempo, sobraba todavía ese pedacito de la primera etapa y todo el segundo tiempo, para que el 20 de julio, con dos hombres más, intente aprovechar esa ventaja en cantidad de jugadores y llegar a otro gol que le permita salir campeón de este torneo. Ese torneo que quiere ganarlo de manera ansiosa, como hace 33 años, no lo hace el 20 de julio. Tuvo otra chance, no hubo más gol en ese primer tiempo, se fue la primera etapa, aguantó como pudo Barrio Guaraní, se manda un cambio en la cancha, ingresa Maqueda, reemplaza a José Díaz, ya no veía necesidad el técnico de contar con Díaz en el segundo tiempo, porque es un jugador rápido, que cuando vos tenés la pelota, le podés hacer jugar por el sector derecho, por el izquierdo, inclusive Díaz desborda muy bien, lo vimos el año pasado en General Díaz. Entonces dice, bueno, yo necesito priorizar la defensa, lo que voy a hacer es entrar a defenderme con todo, creo que tengo los elementos, decía Arnaldo Alonso, yo mencionaba esto cuando arrancaba el segundo tiempo, un viejo zorro Alonso, que por mala suerte, por cosa del fútbol, ya no ganó el partido pasado, porque las mejores chances las tuvo Barrio Guaraní en el partido de ida, por más que la tendencia de la pelota fue de 20 de julio. El segundo cambio que mandó fue Brian Sanabria en reemplazo de David Ruiz, sacó al otro jugador que no te da marca, David Ruiz te da salida, te da desequilibrio, jugador habilidoso, te puede encarar como una ardilla, se mete por cualquier costado, pero no te da marca, y era lo que estaba necesitando Arnaldo Alonso en ese momento, David Ruiz fuera, y el tercer cambio, Bruno Villasboa, se retira Víctor Irala, que estaba cansado, marcó el gol, hizo un gran partido también, y se fue Víctor Irala, ingresó Bruno Villasboa, ahí armó el muro de contención que necesitaba el Barrio Guaraní. Siempre estuvo la pelota 20 de julio, aún después de esos tres cambios, fue el que más tuvo. En este global de 90, de 180 minutos, de dos partidos, hay un porcentaje de posesión del balón de 65% para el 20 de julio, 35% para Barrio Guaraní, pero si hablamos de jugadas más claras, en los dos partidos las más claras fueron para Barrio Guaraní. Entienden cómo es la cosa en el fútbol, tener la pelota no te garantiza que vas a llegar al arco, y eso es lo que pasó con 20 de julio, mucha tenencia del balón, la mitad de la cancha, lateralizaron, no han llegado, marcaron un gol, lo hizo el Juan David Fernández, pero era un córner, el córner no puede ser offside, pero en el primer palo apareció alguien para peinar esa pelota, y aparece hacia la segunda zona David Fernández para marcar el gol, se anula por posición adelantada, todo da a indicar que es correcta la determinación de anular ese tanto al 20 de julio, no tenemos la posición para determinar eso, pero al parecer sí. Luego viene otro cabezazo de Víctor Jara, que pega en el palo, se salva el equipo de Barrio Guaraní, y otra pelota más de Rodrigo Díaz, que es vía al arquero, pega también en el palo y se va al córner, yo creo que es la suerte del campeón, la que tuvo Barrio Guaraní, porque se salvó en muchísimas ocasiones, ya hacia el final del partido, no producto de la tenencia ya tanto del 20 de julio, sino de las líneas replegadas, se jugaba en el primer cuarto de cancha de Barrio Guaraní, con un pelotazo largo salían ellos y era para que vuelva otra vez el conjunto de 20 de julio, que no pudo hacer absolutamente nada con esos dos hombres demás que tuvo dentro de la cancha para lograr altitud. En los penales ya saben ustedes la efectividad, la suerte para muchos, el trabajo, la práctica en la semana para otros, los reflejos del portero, la habilidad, no sé qué es lo que tiene que ver. Yo personalmente no creo que los penales sean a la suerte. Para mí los jugadores se preparan también para patear penales, incluso hay arqueros que estudian a los rivales y son los arqueros que más penales están parando. Entonces, para mí cuando un arquero estudia a los rivales cómo patean o cuando ven la manera que pone el cuerpo y esto te indica que va a chutar hacia un lado o hacia otro, para mí eso no es suerte. Para mí eso es inteligencia, eso es estudio en el fútbol. Y creo que justamente los dos penales que ha fallado el 20 de julio a través de David Fernández y de Neto René Genes han sido los que han sido, valga la redundancia, más displicentemente ejecutados. Porque este arquero, Richard Mendoza, de los otros penales, porque el 20 de julio ha marcado 5 penales, 6 a 5 perdidos en la tanda, 5 marcó 20, en los 5 penales, 3, él descubrió, se fue hacia donde se fue la pelota, en 3 penales. Se fue hacia el lado de la pelota, pero por la buena ejecución de los jugadores del 20 de julio no pudo parar, pero lo hicieron con mucha displicencia, queriendo descolocar y darle un poquito más de elegancia a los penales, David Fernández y Néstor René Genes. Y esto le da al Barrio Guaraní el título de campeón. Un penal parado por Aguilar, pero no le sirvió de absolutamente nada al conjunto de Reducto. ¡Salud, campeón! ¡Merecido! Barrio Guaraní es otra vez el vigente campeón de esta Liga Saldorezana de Fútbol. PPF es por el campeón en audiencia. Bien, los mensajes que siguen llegando de saludos, de felicitaciones para el Club Barrio Guaraní. De hecho, la gente, los adicionados, los seguidores del Barrio Guaraní, están felices por la obtención del título de campeón en un sufrido partido, en donde en una segunda etapa, lo decía Javier Benítez, en su recorrido, en el entretiempo que realizó en la zona de preferencia, todo el mundo manifestaba de que todo estaba a favor de 20 para coronarse campeón. y una segunda etapa muy sufrida, realmente, en donde supo capear el equipo del Barrio Guaraní para finalmente llevar a los penales la definición. Y bien, vamos a irnos a los penales, precisamente en la recordación, en el relato también de Javier Benítez. El último que me fui conos bajar la aplicación, salario de su fondo y dificultad, y la disculpa de la juventud del fútbol, San Luis San Luis. Bien, definido ya, ¿qué sector se va a patear los penales, Javier? Sí, señor, totalmente, y ahora el árbitro hace lo que corresponde en cuanto al reglamento. Como Barrio Guaraní, tiene nueve hombres, y 20 de julio, 10. 20 de julio tiene que sacar uno, y dejar solamente nueve hombres disponibles a los penales. En caso de que empaten, y tengan que ir a la tanda uno por uno, uno por uno, 20 de julio solo podrá contar con nueve jugadores, en caso de que sea necesario esto, digo. Y ahí van, están nueve jugadores ya, de 20 de julio ya, eso es lo que dice el reglamento. Entonces, nueve contra nueve, para esta definición, desde los doce pasos, no podrá alternar el equipo de 20 de julio con diez jugadores, solo con nueve. Se va a definir hacia nuestra derecha. No sé si este sería el arco sur. Creo que es el arco sur el opuesto al que está sobre la ruta Mariscal Estigarría. En ese sector, se va a definir la tanda de penales, para saber quién es el campeón, Aguirre, para rematar el primer penal en el 20 de julio. Ahí está Edgar Aguirre, festeja y está muy motivada la gente de Barrio Guaraní, porque pudo soportar, porque pudo aguantar este segundo tiempo con dos hombres menos. Ya casi cuando se iba, el partido fue expulsado. También Ricardo Jara en el conjunto del 20 de julio, pero ya casi no se sintió eso, porque después enseguida ya se fue el partido. Va a rematar primero el conjunto del 20 de julio con la número ocho. Ahí está Aguirre, con la camiseta número ocho, el flaco Aguirre, para rematar. Definición por penales, impactante. Esta definición para conocer al campeón de la Liga San Novenzana de Fútbol 2019. Está Aguirre, el árbitro conversa con el arquero. Recordemos que todavía no hay reglamento nuevo en este campeonato. Vamos a ver entonces. Me imagino que sabe el árbitro, ¿verdad? Que la unidad con el comunicado, que no se aplica. Ahí le está indicando la raya, ¿eh? Bueno, aquí va a rematar Aguirre. Primer penal para el 20 de julio. Tanda desde los doce pasos para definir al campeón. Está Aguirre con la número ocho. Autoriza Arnaldo Zamanigo, remató Aguirre. Gol, gol del 20 de julio. Primer penal, primer gol en esta tanda para el 20 de julio. El concejal Alfredo Liscano promueve y apoya el deporte en San Lorenzo. Alfredo Liscano por un San Lorenzo que avanza. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Liscano. Edgar Alonso. Está Edgar Alonso para este primer penal para el barrio Guaraní. Va y lo saluda. Esto utiliza como cábala el arquero Ángel Aguilar. Lo saludó. Respondió bien Edgar Alonso. Penal que corresponde ahora a barrio Guaraní. Autoriza Zamanigo. Se viene Edgar, el chispita Alonso. Va Alonso para este remate. Le pegó Alonso. Gol, gol de barrio Guaraní. Uno por uno en la tanda. El campeón en audiencia. Se fue bien Aguilar, hay que decirlo. Por lo menos eligió bien el palo izquierdo. Y ahí vino el remate en ese sector del chispita Alonso. Pero bien junto al palo. Por eso no la toca el arquero del 20 de julio. Gol limpito de Edgar, el chispita Alonso. Esta para pegarle ahora a Rodrigo, el abuelo Díaz. Díaz, el hombre con la número 5. Muy buen jugador en el global. Excelente el trabajo de Rodrigo Díaz. Que va hasta fuera de la media luna. Retrocedió muchísimo. Autoriza ahora Zamanigo. Se viene el abuelo Díaz para el 20 de julio. Está el remate de Díaz. Gol. Gol del 20 de julio. Que pasa a ganar por dos tantos contra uno. El campeón en la audiencia. Acosta para Barrio Guaraní. Volante central. También muy buen desempeño en estos dos partidos. Sobre todo hoy para soportar todo lo que fue esos dos hombres de más del 20 de julio. Dos a uno va ganando el 20 de julio. Vamos a ver cómo le va a Acosta. El abrazo de Aguilar. Él utiliza como cabana eso. Quiere darle seguramente nerviosismo o mala suerte. No sé. Ahí está Acosta para rematar. Luis Acosta con la número 6. Gana 20 por 2 a 1. Se viene Acosta para este remate. Tiro a Acosta. Gol. Gol. De Barrio Guaraní. 2 a 2 está en la tanda otra vez. Se jugó bien Aguilar. PPF. Es por el campeón en la audiencia. Dani Robles para el 20 de julio. 2 a 12. Han pateado dos penales por equipo. 2 a 12 está en la tanda. Va Dani Robles. Robles. El chico dinastía. Recordemos a Edgar Robles. El jugador del 20 de julio. Olimpia. Guaraní. Libertad. 3 de febrero. Sol de América. Muchos otros equipos. Aquí está 12 de octubre. Itaguá también. Se viene Daniel Robles. Robles para rematar. Autor y Solari. Remató Robles. Gol. Gol del 20 de julio. Dani Robles descolocando totalmente al arquero. El mejor de la cancha. Para mí al menos. El mejor jugador de la cancha. Ahí se viene Fernando de los Santos con la número 17. 3 a 2 va ganando el 20 de julio. Pero ya pateó 3. Barrio Guaraní pateó solo 2. 3 a 2. Hasta aquí. 100% de efectividad. Penal. Ahora que corresponde a Barrio Guaraní. Tanda de penales. Todo parejo. Va a rematar Fernando de los Santos para igualarlo. Aguilar para evitar. Autoriza el juez. Se viene Fernando de los Santos. Está remate. Gol. Gol. De Barrio Guaraní. 3 a 3 está en la tanda. Jugó al palo. De hecho, de Aguilar lo descolocó totalmente al arquero. El pefe es por el campeón en la audiencia. Eduardo Fernández ahora. Ahí está Fernández para el representativo de 20 de julio. Va lenta y pausadamente hasta esa pelota. Fernández. Va colocando ese balón con mucha experiencia. Eduardo Fernández. Está en el arco. Richard Mendoza. Que le paró 3 al Atlético Imperial. En la semifinal. Ahí está Eduardo Fernández para rematar. Línea recta al balón. Autoriza ahora Arnaldo Samaniego. Se viene Fernández para el 20 de julio. Remató Fernández. Gol. Gol. Del 20 de julio. Fernández descolocando totalmente al arquero Mendoza. El pefe es por el campeón en la audiencia. Bruno Villasboa. Ahí está Villasboa. Volante central. Ingresó en el segundo tiempo para dar más marca también a esa zona defensiva y medio campo de barrio Guaraní. Villasboa para ejecutar su penal. Está ganando 4 a 3 20 de julio. 4 a 3 gana el representativo del reduto. Ahí está Bruno Villasboa. A ver si aparece Aguilar. Vamos a ver. Autoriza Samaniego Villasboa. Va hasta la media luna. Viene Villasboa para el remate. Se frena. Pica. Se frena. Está remate. Gol. Gol. Del 20 de julio del barrio Guaraní. Sigo bien Bruno Villasboa. Pero Jiménez le va a entrar con la pierna surda. Autoriza Samaniego. Remateó Jiménez en el palo y gol. Gol. Del 20 de julio con suspenso porque esas pelotas pegan el palo. Pepe. Es por el campeón en audiencia. Viene Maqueda Ahí está Maqueda con la número 4 Pedro Maqueda Para rematar Está obligado a marcar Maqueda No tiene de otra Alienta al público a Ángel Aguilar Y Maqueda va colocando esa pelota Si desaprovecha 20 de julio es el campeón Si marca Maqueda Vamos a ir a la tanda del 1x1 Ahí está Maqueda Coloca por segunda vez la pelota Se le voló un poquitito el varón Va a venir Maqueda Con la pierna zurda le va a entrar a esa pelota Imagino el nerviosismo del juvenil Maqueda Autoriza Samaniego Se viene Maqueda El remate de Maqueda Gol Gol Del barrio Guaraní Vamos a ir a la tanda del 1x1 PPF El campeón en audiencia Juan David Fernández El que marcó un gol y le anularon Él marcó un gol y le anularon por posición adelantada El penal que corresponde ahora al 20 de julio Ya terminó la tanda de 5 Vamos al mata-mata Ahora empieza el 1x1 Ahí está David Fernández para rematar El árbitro le mira Le muestra dónde tiene que colocar ese valor Ahora sí colocó Juan David Fernández Se encendieron ya los faros aquí en cancha del esportivo San Lorenzo Está Fernández para rematar Mira, observa atentamente Richard Mendoza Fernández con la pierna derecha Va a rematar Fernández, autoriza al árbitro Remató Fernández El arquero El arquero Paró Richard Mendoza Tapó el arquero sin marca Sanabria Sanabria Barrio Guaraní Será el campeón PPF Es por El campeón En audiencia Se viene Sanabria Ahí está el número 2 Brian Sanabria Para este penal Que si convierte Lo que tiene el fútbol Hace rato Maquera tenía que marcar Sí o sí Para no perder Ahora Barrio Guaraní Marcando es el campeón Maquera para este penal Que corresponde a Barrio Guaraní Atención Sin marca Barrio Guaraní Llega su estrella 14 Ahí está El remate de Sanabria El arquero El arquero Tapó a Aguilar Esto va otra vez En la tanda Del 1x1 Fallaron los 2 En sus penales PPF Es por El campeón En audiencia Va Genes Ahí está Néstor René Genes Para el 20 de julio Néstor René El que va a patear ahora Se va a venir Genes Todos fueron a saludar A Brian Sanabria Lo mismo que pasó Con David Fernández En el 20 de julio Tanda 1x1 de vuelta Empieza otra tanda 1x1 ahora El mata-mata Está el pequeñín Genes Para rematar El habilidoso Autoriza el árbitro Viene Genes Para este penal Genes Para el remate Ahora sí Pistas a Maniego Se viene Genes Remató Genes El arquero El arquero De vuelta Tapó Mendoza Su segundo penal Si marca Arnaldo Alonso Barrio Guaraní Será el campeón PPF Es por El campeón En audiencia Ahí va Arnaldo Alonso Con la magnífica chance Va el defensor central Del Barrio Guaraní Que marcando Será el campeón De este torneo De la Liga Sandorenzana de fútbol Está Alonso Que besa la pelota Tensión Entre el público Del 20 de julio Ahí está Alonso Que va a rematar Se va a venir El penal Para el Barrio Guaraní Si marca Barrio Guaraní Es el campeón Remató Alonso Gol 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 De Barrio Guaraní Reedita el título De hace dos años Barrio Guaraní Es el campeón De la Liga Sandorenzana De fútbol Acaba de aguantar Heroicamente Todo el segundo tiempo Con dos hombres menos Y les decía yo No den por muerto A este equipo De Barrio Guaraní Y aquí está Para levantar La copa grande De este torneo De la Liga Sandorenzana de fútbol Tuvo sus chances El 20 de julio Pero enfrente lo tenía Al guapo equipo De Barrio Guaraní Que con total merecimiento Se gana esta copa Triunfo Desde los 12 pasos Tras empatar Uno por uno Barrio Guaraní Grita campeón De esta Liga Sandorenzana 2019 El diecinueve Radio Radio El concejal Alfredo Lescano Les invita A todos A que pensemos Diseñemos Y pongamos En prácticas Acciones Que nos lleven A tener Una ciudad Mejor Concejal Alfredo Lescano Avanza con la gente San Lorenzo Avanza Con el concejal Alfredo Lescano Ferrina SRL Ventas al por mayor y menor De varillas Ángulos Lanchuelas Hierros Chapas Caños Alambres Artículos de ferretería En general Ferrina SRL Rutas Lorenzo Luque Ferrina SRL Panadería Y confitería Cap y pan Con los mejores Panificados Pancito Pan de hamburguesa Pan de milga Pre pizza Pan de mesa Integral Y sobado Coquito Roquita Palito En blanco E integral Productos Artesanales Hacé tu pedido Al teléfono 0985 857 076 Con reparto Y entregas En todo el departamento Central Panadería Y confitería Cap y pan 10 gas Distribuidora De Petrobras Gas Entrega A domicilio Sin recargo En todo San Lorenzo Garrafas De 5 10 13 15 Y 45 Kilos Gas De uso Comercial E industrial Hacé tu pedido Al teléfono 021 570 940 O al 0993 570 940 10 gas Te lleva Y te entrega En tu domicilio Embragues Y frenos Universal Rectificación De tambor Y disco De freno Reacondicionamiento De disco Y plato De presión Remachado Y cementado De zapata Trabajo Rápido Retiramos Y entregamos En el día Embragues Y frenos Universal Por venir Sur Casi Ruta 2 Kilómetro 14 y medio En San Lorenzo Teléfono Teléfono 021 575 988 Y el 0981 66 46 96 Embragues Y frenos Universal Salud 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 Todos los momentos Con los amigos O la familia Son mejores Cuando se comparte Los ricos chorizos Y besitos El milagro A la parrilla Esta semana En oferta En todas sus variedades Además Ya probaste Salchichón El milagro A la parrilla O al horno Una delicia Embutidos El milagro El milagro También Lo puedes comprar En Comercial San Cayetano Comercial Cacique Y Comercial Virgen Del Rosario Pesos Especiales Para revendedores Y mayoristas Embutidos El milagro La delicia Que une A los amigos Y la familia Doctor Peñón Y Concejales En calle Y San Lorenzo Pesos Producciones Teléfono 09812 69 715 Es una realización De Pesos Producciones Pesos Radio Radio De esa manera Se consagraba Campeón El equipo De Barrio Guaraní Tras La finalización De la ejecución De los tiros Libres Penales Barrio Guaraní Campeón De la presente temporada De la liga De la liga San Lorenzana De fútbol Vicecampeón Con el equipo De la vela De la torta De la torta Guaraní Es mi cuarto artículo Con Barrio Y como le dije en la semana Muchachos Tenía únicamente nosotros Lastimosamente se dio un partido atípico Se nos pulsaba un todo muy rápido Viene el gol del empate Y todo se nos hizo puesta arriba, me parecía un sueño lo que estaba pasando, pero gracias a Dios nos cerramos bien atrás y sacamos el empate que nos llevó a los penales. En la previa justamente hablaba con el profe Alonso, Arnaldo, y le preguntaba, le consultaba si tenía un plan B en caso de que el plan A no resultaba. Que el plan A era que ustedes en todo el campeonato tuvieron la pelota, moviéndose a los costados, pero ocurrieron estos accidentes y el plan B pudieron levantarse a pesar de la dificultad. Claro, estos partidos no se estudian, pasó algo que el primer momento que me pasa en la final que 12 no escuché, pero como dijiste, hay siempre un plan B, y fue que cerrarnos. 4-3-1 es la única forma que podíamos jugar para hacerle daño, pero gracias a Dios a nosotros no nos hicieron tanto daño. ¿Son merecidos campeones? Merecidos, muy merecidos, por todo el proceso que hicimos. Fase del grupo prácticamente terminamos un victo, solamente perdimos un partido que creo que no ganó libertad, y creo que somos merecidos campeones. Así como si era 20 también iba a ser merecidos campeones, porque ellos siempre estaban detenidos atrás, creo que los mejores torneos llegan a finales. Para hacerle ganar a quien le decas este campeonato. Y a mis familias, por el aguante que siempre me dio, no faltaban en todos los partidos de la ciudad, mis padres, mi señora, mi hijo que está disfrutando ahí de chico, le está muy encantado que sea del barrio. Y contento, gracias al público que vino hoy a apoyarnos. A festejar, claro, gracias. Ahí tenemos las palabras de Daralanto, capitán del Club Barrio Guarani para PF Sports. Bien, Santiago Rodríguez también dialogó con José Díaz, muy buen jugador del Club Barrio Guarani. Para PF Sports, estamos con José Díaz, jugador del Club Barrio Guarani. José con 16 años, ¿qué significa para poder ser campeón con este club? No merecíamos esta victoria porque con nosotros ya pudimos sacar un empate y ganar los penales. Viniste a otro club para aportar tu granito de arena y pudiste hacerlo demasiado bien durante todo el campeonato. Sí, el año pasado por problemas nomás, mi vida general, y ahí este año volví, pero la gente decía que todo iba a despedir. Fue un partido bastante difícil. La verdad que sí, a los 20 minutos creo que se les puso a uno y tuve que hacer el cambio para poder aguantar el equipo. ¿Qué les pidió el profe durante ese tres tiempos? Que nos quedemos a marcar y que de contragolpe podamos hacer algo y fabricar la falda. ¿A quién le dedicás este campeonato, José? A toda esta gente que vino a mirarnos y a mi familia. Agradecemos el tiempo. Muchas gracias a vos. Ahí teníamos las palabras de José Díaz, jugador del Club Barrio Guarani para PF Sports. El diálogo también se planteó con Héctor Zanabria, jugador del Club Barrio Guarani. Para PF Sports estamos con Héctor Zanabria, jugador del Club Barrio Guarani. Héctor, un sacrificado campeonato pudieron obtener esta tarde. Sí, la verdad que sí, hoy un sufrido campeonato, vamos a decirle, porque fue el resultado. Usted vio el partido y dos hombres menos, casi todos los partidos. Y nada más contentos, felices. Además, salí campeón conmigo. Esa es la explicación que me ha hecho una felicidad inmensa. Y nada, agradecido a Dios y a todo el público que me va a apoyar. Además de banditos del público, a los profesores, nos damos la oportunidad. ¿La experiencia ayudó bastante para poder manejar el partido cuando se les complicó? Sí, 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 ayudó mucho. Y ayudó mucho en el charlo, en todo. Sustí el tiempo, saber usar tiempo. Y bueno, nos salió todo bien, gracias a Dios. Luego en los penales pudieron obtener el campeonato donde ya más o menos es la suerte. Y estuvo de su lado. ¿A quién le dedicas a este campeonato? A mi hijo que hubo conmigo. A mi hijo que hubo conmigo. Y a toda mi familia que siempre divino a mi lado. Agradecemos el tiempo, Héctor. Gracias a ti. Ahí teníamos la palabra de Héctor Zanabria, jugador del Club Barrio Guaraní para PFF. Vamos a irnos a más notas también. Víctor Irala formó parte del diálogo planteado con PFF. Para PFF. Estamos con Víctor Irala, jugador del Club Barrio Guaraní. Víctor, ¿qué significa para vos poder ser campeón con Barrio Guaraní? La verdad que es que es mi carajo, es mi carajo. Todo lo que ha pasado, todo lo que sufrimos. Todo ese partido que se va a quedar aquí. Un hecho de poder, un equipo de la producción. Un partido que ha podido ganar. Un partido que ha podido ganar. ¡Alevario! 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 Partido demasiado difícil por la función. Alevario! ¡Alevario! ¡Alevario! Así es, el fútbol no se puede dar por muerto a nadie hasta el último minuto. Para cerrar, Víctor, ¿a quién le dedica este campeonato y tu gol también? Agradecemos el tiempo. Teníamos las palabras de Víctor Irala, jugador del club Barrio Guaraní para PDF Sports. El héroe de la jornada, dicen mucho, el excelente portero del club Barrio Guaraní, Richard Mendoza. Para PDF Sports, estamos con Richard Mendoza, arquero de Barrio Guaraní, figura del partido. Richard, la sensación que deja ser campeón para vos con este club. No, la verdad que fue una sensación única, pero me dio un trozo por los técnicos, por los jugadores. Es la base del trabajo, tuvimos seis meses de preparación, alcanzó el resultado. Tuvimos tropezones por el camino, pero supimos levantar. Bueno, gracias a Dios, hoy podemos evitar el cambio. Se puso bastante difícil el partido porque jugaron con dos hombres menos casi todo el partido. Sí, desde el primer tiempo de 40 minutos, empezamos a jugar con dos hombres menos. Suspiramos levantar el juego para entrar con el alma, dejar todo. Y bueno, aquí está el resultado. Gracias a Dios. Como dije, jugué a taparse dos menores. Por último, ¿qué tiene Barrio en el grupal? Por eso salió campeón. No, Barrio Guaraní. Tenemos, bueno, una punta del profesor. Somos muy hundidos. Nunca, nunca vas a ver entre nosotros ganar la vida. Siempre es alegría, felicidad y bueno. Nada más que agradecerle al Jorge Arnaldo, a su hermano y al público que le aventaron hoy por la futbolita del campeón. Agradecemos el tiempo a Richard a disfrutar. Gracias, gracias. Ahí teníamos las palabras de Richard Mendoza, arquero del club Barrio Guaraní, figura de este partido para PFSports. Bien, Rosana Mendoza, también componente de PFSports, dialogó con Víctor Irala, excelente jugador del club Barrio Guaraní. Para PFSports, estamos con Víctor Irala. Víctor, felicidades por el campeonato que se le dio a esta vuelta. Bueno, es que está bueno. Uno guardio, la verdad, es el más duro que enfrentemos el campeonato. Nos quedamos un malo, tuvimos que correr y dejarlo SENTI갑 del club, este Indaz Ángel. Pero no sé cómo es el fútbol tan hermoso porque todo nos ha acuerdido que podamos cuidarnos para sacar este otro partido. Era un partido bastante complicado. Donde estaban demasiado poco ya ustedes y quedaba mano de ustedes el definir esto. La verdad es que nosotros, como siempre, apoyarnos, podíamos pedir un colega para todos los grupos. Los grupos se portaban hoy, todos, cada grupo de ellos, todos, y ellos me llevan desentidos y se portaban buscando. ¿Qué ustedes pensaban, Víctor, o qué se decían entre los compañeros cuando ya se quedaban demasiado pocos ustedes en la caixa con nueve hombres? La verdad, eso es lo bueno, porque nosotros vivimos con la fe y la esperanza, nos apoyamos entre todos. Nosotros dejamos decirnos, dale, 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 nos apoyamos. ¿Qué le querés decir a esa persona que confía en vos, Víctor? ¿Qué le querés decir a esa persona que confía en vos, Víctor? ¿Qué le querés decir a esa persona que confía en vos? ¿Y la hinchada, Víctor, que vino a apoyar a ustedes desde un comienzo? No, 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 no. No, 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 no Realmente creo que agradecer a la profesora Arnaud y Alonso que me dio la confianza de estar en el equipo. Y este es el resultado. Campeón ahora, decidió Chibaña y debutando. ¿Cómo te sentís Pedro después de haber errado ese penal que podría prácticamente definir? ¿Qué aliento te dieron tus compañeros Pedro cuando ya se venían cumpliendo los minutos y tenían que definir en penales? Y me dio toda la confianza, obviamente Nery, me dio toda la confianza de Chibaña y me dijo prueba, prueba, prueba y me voy a hacer sus dos. Con tu corta edad ya muchos están soñando jugar en la primera como vos estás haciendo en una final como esta. Sí, hay muchos que quieren jugar al final y comencé por ganar los dos. Felicidades y a disfrutar Pedro. Gracias. Bueno, con esto nos vamos. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Mañana ampliamos más sobre el campeonato de la Liga San Lorenzana de fútbol. PPF es por el campeón en audiencia. Música 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 ¡Gracias!